Si bien es cierto, hicimos un buen partido, inteligente, no nos desesperamos y cuando tuvimos la oportunidad de marcar fuimos claros. Cuando yo quisiera reaccionar ya nosotros le habíamos sacado tres goles por encima, pero lo bueno es que el grupo está más unido que nunca y estamos todos caminando por el mismo lado con el mismo pensamiento. Nos jugamos la punta y lo cual fue un partido que tenía bastante expectativa, los previos y todo, y se dio como lo pensábamos en el transcurso de la semana.